Dicen que la historia la escriben los que ganan Pero la historia de este club también la escriben Los que dejaron todo Los que perdieron y se levantaron La escriben los que van a todos lados Los que sienten la camiseta Los que están siempre Y los que estuvieron hasta el último día La historia grande de este club La escriben todos los tatengues desde hace 112 años ¡Un polcantazo en la tierra! ¡Esta camiseta que tiene a los tatengues! ¡Feliz aniversario tatengue! ¡El 15 de abril que se multiplica en voces! ¡El 15 de abril que canta y explota!